¿Ustedes saben la historia del Escuadrón 201? Cuando yo les digo Escuadrón 201, ¿saben de qué estamos hablando? Bueno, Gustavo Vázquez es autor de este libro que estoy mostrando aquí, que se llama Los Últimos Héroes. Los héroes eliminados de la historia de México son justamente el Escuadrón 201. A ver, primero, Gustavo, para quien sepa lo reafirma, para quien no lo aprende. ¿Qué onda con el Escuadrón 201? Eran, ¿qué? Más de 300 más o menos personas. Cuéntanos cuánta gente, a dónde iban, por qué iban, cuál era la misión del Escuadrón 201. Pues buenos días y gracias por esta invitación. Fíjate que muchos sabemos por las clases en la primaria o la secundaria que México declaró la guerra al eje y como que hasta allí nos quedamos. Después ya no supimos qué sucedió. Si fuimos, si peleamos, si regresamos. Y el Escuadrón 201 fue precisamente un grupo de 30 pilotos de élite, de 30 pilotos caza, que fueron a pelear a la zona del Pacífico, específicamente a las Filipinas. Estos 30 pilotos, desde luego, iban con su personal de tierra, que son mecánicos, dibujantes, expertos en clima, radio expertos, para que los apoyaran en su misión. Pero el Escuadrón fueron 30 jóvenes pilotos. ¿30 jóvenes? ¿Me escuchas? Es que él está en Zacatecas, ¿verdad? Aguascalientes. En Aguascalientes. A ver, para poder avivar la conversación, ¿por qué escribes sobre el Escuadrón 201? Si es una historia ya contada, pues. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Que por qué escribes sobre el Escuadrón 201? Era una historia ya contada. ¿Qué es lo que te invita a escribir los héroes eliminados de la historia de México? Bien. A mí me parecía que la historia del Escuadrón 201 no estaba suficientemente difundida. Hay muchas ideas equivocadas sobre el Escuadrón. Que, por ejemplo, yo me enfrenté al momento de estar haciendo esta investigación. Por ejemplo. Mucha gente piensa, no, es que no fueron realmente. Es que es un mito. Es que no pelearon. O una de las peores. Ah, si sabías que los japoneses decían de los pilotos mexicanos, esos no les dispares porque se caen solos. Entonces, me pareció que hacía falta hacer un homenaje a estos héroes, a estos últimos héroes, como yo les llamo, porque es una historia digna de Hollywood, creo yo. ¿Por qué leer los últimos héroes, Escuadrón 201? Bueno, es una historia realmente apasionante saber que México participó en la Segunda Guerra Mundial de manera simbólica, de manera, sí, limitada geográficamente y con una cuestión nada más de 30 pilotos, pero que esta participación nos permitió justamente inaugurar una nueva de relaciones internacionales, específicamente con Estados Unidos. Un país con el que habíamos sido hostiles durante toda la historia y a partir de entonces se establece una nueva relación diplomática. Gracias, creo yo, a esta participación en la Guerra Mundial. Pero fíjate, Gustavo, que no es la única manera, y lo hemos platicado aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, en que México participó en la Segunda Guerra Mundial. Si Alemania no hubiera sido apoyada por México en elementos como aluminio, mercurio, etcétera, no hubiera podido construir parte de los aviones y pudiera haber bombardeado de la manera en que lo hizo. O sea, también la participación de México no fue positiva, o sea, ayudó a los malos. La historia del Escuadrón 201, pues sí, hablamos de 30 personas que enfrentaron a un convoy militar japonés y demás y que resultaron con bien, pero también la participación fue de una manera negativa. Me imagino que lo encontraste en tu investigación. Es que en México había mucha duda sobre del lado de quién entrar en la guerra. Había mucha incertidumbre, había un sector que decía vamos a entrar con Estados Unidos, otros que decían es mejor ser neutrales, y desde luego a quienes, debido a esta enemistad de toda la historia, decían vamos a entrar del lado de Alemania, que son quienes, como bien tú lo decías, nos están apoyando en este contexto de la expropiación petrolera y que eran los que nos estaban en un principio comprando los insumos y las materias primas. Ahora, ¿cómo se llamaba el que encabezaba el Escuadrón 201, que también le decían las Águilas Aztecas, no? Ese apodo de las Águilas Aztecas sí fue un nombre que les puso la prensa al frente de la expedición mexicana, es decir, de los 300 soldados mexicanos donde había técnicos, iba el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, nombre extraordinario que creo que también merece su biografía, y ya en sí el frente de los 30 pilotos era Radamés Gagiola Andrade. Me escribe Fernando Casas, Fer, mi tío abuelo fue capitán del Escuadrón 201, Pablo Ignacio Rivas Martínez. Por supuesto. ¿Qué tal? Por acá me dicen, en Torreón, hay un ejido que se llama Escuadrón 201, y de niño mi papá me contó la historia del Escuadrón, me platicaba que pidieron voluntarios, creo que eran 20, pero se anotaron 40 mexicanos para servir a su país, y siempre que platicaba esta historia era con lágrimas, siempre nos dijo que debíamos de estar muy orgullosos del Escuadrón 201. ¿Cuál es la relación que me parece importante de la película de Disney, Los Tres Caballeros con el Escuadrón 201? ¿Tú sabes? Claro, Disney estaba, esta película la podemos ver dentro del contexto de la propaganda de guerra de Estados Unidos, y Los Tres Caballeros, se trata de el Pato Donald, que representa Estados Unidos, Pancho Pistolas, que representa México, y El Oro, Carioca, que representa Brasil, que son justamente los tres países que enviaron fuerzas, los tres países de América que enviaron fuerzas a la Segunda Guerra, y esta película es para mostrarlos como en unión, como amigos, ahora somos amigos, y todos vamos a colaborar en este esfuerzo. Y Pablo Rivas tiene una historia muy interesante, ahora que lo mencionamos, aquí viene en este libro esta historia también. A ver, cuéntanos un poco. El capitán Pablo Rivas no regresó, fue una de las bajas que tuvo el Escuadrón 201, él tuvo que hacer un amarizaje forzoso, pero nunca fue encontrado su cuerpo, y entonces se tejieron allí historias de que había sobrevivido, de que estaba en las Filipinas, y el gobierno de México no quiso declararlo oficialmente perdido, sino hasta como dos años después. Oye, Gustavo, ¿es cierto que los mexicanos pasaron momentos más difíciles en Estados Unidos para ganarse el respeto, más que en la propia guerra? Yo creo que sí, porque la primera etapa del Escuadrón fue la de entrenamiento en Texas, en Idaho, en varios estados, y cuando fueron se encontraron con racismo, aunque no los querían servir en los restaurantes, no los querían recibir en los hoteles. Pero, ¿qué diferencia? Un año después regresan por el Pacífico y son ovacionados como héroes por mexicanos y por norteamericanos por igual. Me acuerdo que los mecánicos de los aviones les pintaban en la trompa, digamos, un círculo blanco, por eso les decían las narices blancas. Narices blancas, sí es. Es una gran historia. Es una gran historia, la verdad. Y la caricatura de Pancho Pistolas, también en los aviones, en el fuselaje o en las alas, que era una costumbre que tenían los escuadrones en la Segunda Guerra, y ahí vemos a los mexicanos con los P-47, sus aviones verde, blanco y rojo, y su Pancho Pistolas en el fuselaje. Fíjate que me recordaste a Franco Escamilla, que hizo un stand-up bastante, de unos 90 minutos del Escuadrón 201, y al final dice, ojalá que esta historia llegue a Guillermo del Toro y lo haga película, porque vale la pena. ¿Hay alguna película que consideres que le hace justicia al Escuadrón? No, hay una sola película que tiene ese mismo nombre. Se filmó en 1945, es decir, en cuanto llegaron ellos de regreso, pero es una ficción. No tiene nada que ver con la realidad. Es la historia de unos hermanos que se van a la guerra y dejan a sus novias por aquí. Yo creo que hace falta ya una serie o una película, así como hacía falta un libro. ¿Dónde podemos comprarlo, Gustavo? Por favor. Este libro está en las principales librerías del país y lo que es, siempre yo digo, más cómodo por medios electrónicos, por las páginas librerías virtuales que ya conocemos todos. Amazon, ¿qué otra? Amazon, Gandhi y directamente con la editorial Penguin Random House México. Pues felicidades, Gustavo. Saludos a... ¿Me dices que estás en dónde? Aguascalientes. Ese sí es el centro de México, para que veas. Ahí está en Aguascalientes, cuando tú dices, son las 10 de la mañana, hora del centro de México. El centro de México no es Ciudad de México, es Aguascalientes. Gracias, Gustavo. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Fernanda. Gracias. La crítica, ¿te fue muy bien con el New York Times? ¿Estoy en lo correcto antes de despedirnos? Sí, esto se refiere a la edición anterior, que era más pequeña. Y gracias a esta crítica, pues, y otras, pues, que se decidió hacer esta edición ampliada. Bueno, pues, ahí el tema. Muchas gracias, Gustavo. Qué bueno tenerte aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda?